Bienvenidos a Vida Urbana Monterrey. Sociedad. Historia. Cultura. Urbanismo. Bienvenidos a un episodio más de Vida Urbana Monterrey. El día de hoy nos encontramos en la plaza de la Colonia Florida. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Buenos días. Bienvenidos una vez más. Nos citamos aquí para hablar sobre lo que nos deja Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Pues como todos sabemos, en las democracias, los gobernantes tienen su principio y su final. Estamos ya en las últimas semanas del periodo de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Pero, ¿qué tan bueno, qué tan malo fue este gobierno? Fue un gobierno sumamente polémico. El primer gobernador que no pertenece a un partido. Y, pues, un gobernador polémico que ganó en el año 2015, pues, por un amplio margen. Pero poco a poco fuimos descubriendo, pues, al verdadero Jaime Rodríguez Calderón como gobernante. Y, en gran parte, pues, para evaluar qué tan buenos o malos son los gobiernos, es ver la obra pública que dejan. ¿Qué le heredó el gobierno anterior y terminó o no terminó el Bronco? ¿Qué obras nuevas hizo? ¿Las terminó? ¿Las dejó a medias? Si quieren informarse bien sobre lo que nos deja El Bronco al Estado de Nuevo León, quédense, porque vamos a ver los principales proyectos del polémico gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Comenzamos. La primera obra de la que vamos a hablar es la línea 3 del metro. Se inició en la administración pasada con Rodrigo Medina. Esta obra tuvo muchos retrasos y apenas se concluyó este año, el 27 de febrero. Cuenta con ocho estaciones y tiene una longitud de 7.5 kilómetros. Además, se compraron vagones nuevos chinos, que me encantan, tienen un buen clima, siempre están climatizados. Y también hay vagones alemanes que son remanufacturados. Esos ya llegaron los últimos, pero aún no están en funcionamiento. Deben estar en la fase de pruebas todavía. Uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes en el periodo de Jaime Rodríguez Calderón es el proyecto llamado Calles Completas. Consiste en ampliar banquetas, sembrar árboles, ocultar cableado y poner nuevo y mejor mobiliario. Este proyecto inició en varias calles del centro de Monterrey. La avenida Juárez, desde Constitución hasta la calle Washington. También la avenida Juan Ignacio Ramón, desde la macro plaza hasta el obelisco. Ahí en el obelisco se hizo una nueva plaza. También la calle 15 de mayo, desde la macro plaza hasta donde está en la avenida Juárez, la iglesia basílica del robo. Y en el barro antiguo también se transformaron las calles Doctor Cos y Abasol. Este es un proyecto muy importante que deberá continuar el próximo alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Es un proyecto modelo que se toma como prototipo para los llamados distritos. Es un proyecto que le da prioridad a la movilidad. Otra importante obra es el Parque Libertad, que se encuentra en donde estaba el polémico expenal de Topo Chico. Aquí se va a construir un parque que va a tener mil árboles en un área de 10 hectáreas. También va a tener juegos, andadores, una ciclopista de un kilómetro. Esto es en la primera etapa que se termina en septiembre. Y después va a haber otra etapa en la que se va a mejorar lo que es el área de edificios. Esa parte se le conoce como el asterisco y ahí se va a mantener una parte para que nosotros podamos ver cómo era la celda, los grafitis que tenían ahí, los reos. Y otra parte va a ser el archivo general y ese se va a convertir también en un museo, un museo de la historia de este penal. Definitivamente una de las áreas en las que más se avanzó en este gobierno fue el área médica, el área de hospitales. El gobierno anterior, el gobierno de Rodrigo Medina, dejó inconclusos varios hospitales y lo peor, los dejó sin fondos. El actual gobierno terminó tres importantes hospitales. El hospital de altas especialidades que se ubica en el área médica del hospital universitario. También se concluyó ya el nuevo hospital de Montemorelos y el nuevo hospital de Sabinas Hidalgo. Es decir, Nuevo León ya cuenta con dos hospitales de primer nivel fuera del área metropolitana. Por si esto fuera poco, también se remodeló tanto en el interior como en el exterior el hospital metropolitano, uno de los principales hospitales públicos del estado. También se concluyó la ampliación y remodelación del hospital del Iste León, el hospital y clínica que le da servicio a los trabajadores del estado. Otro proyecto que dejó inconcluso el gobierno de Rodrigo Medina. Y una obra muy importante, de la cual se ha hablado muy poco y es muy, muy relevante, es el nuevo hospital psiquiátrico. Este está ya muy avanzado, tiene un avance superior al 95%, próximamente entrará en funciones. Por primera vez, Nuevo León contará con un hospital psiquiátrico de primer nivel, área especial para niños, para adolescentes, separados del área de mujeres y de hombres. Es muy probable que este gran hospital psiquiátrico, pues sea puesto en funciones por el próximo gobierno de Samuel García. Esto ha ayudado bastante a la crisis sanitaria de los últimos dos años, por la cuestión de la contagiosa enfermedad que todos ya conocemos. Otra importante obra es el Laboratorio Cultural Ciudadano, el cual se encuentra detrás del Palacio de Gobierno. Aquí cuenta también con una plaza cultural, y este proyecto se ubica en lo que era el antiguo Palacio Federal. Aquí contamos con varias áreas para realizar proyectos creativos que pueden ser usados por la comunidad en general. Están ya a punto de concluir la llamada plaza gastronómica. En la parte norte de la macroplaza, en lo que fue un gran estacionamiento, pues que era una vil plancha de concreto, ya se percibe lo que va a ser un nuevo espacio público, se llama plaza gastronómica, porque en este gran espacio público va a haber un área donde pueden llegar los trucks a dar servicio. Lo importante es que esta plaza gastronómica es como una extensión de la macroplaza hacia la parte norte. Se conecta perfectamente con la macroplaza, con el Paseo Santa Lucía y con la plaza del Laboratorio Cultural Ciudadano. De hecho, va a tener acabados muy semejantes a esta plaza del Laboratorio Cultural Ciudadano. Es muy importante que esta plaza va a ser un nuevo pulmón, porque más que plaza se percibe como un parque. Ya han sido sembrados una gran cantidad de árboles y de palmeras adecuados para la región. Está ya con un avance superior al 95% y antes que salga el actual gobierno, va a ser abierta al público. Un nuevo espacio público, una nueva extensión de la macroplaza, una nueva área verde que tanto necesitamos en el corazón de Monterrey. Otra importante obra que va a ayudar a la problemática del abastecimiento de agua a la ciudad de Monterrey es la Presa Libertad, la cual se ubica entre Linares y Montemorelos. Inició su construcción el año pasado y se tiene una fecha estimada para terminar el 2023. Tiene un costo de más de 4 mil millones de pesos y va a tener una capacidad de 221 millones de metros cúbicos. Una obra que fue promesa desde los inicios de este gobierno y que ya está prácticamente concluida es el llamado Malecón de la Presa de la Boca. En la tradicional llamada zona de la playita, una zona donde los regimontanos acuden los fines de semana pues a divertirse, a esparcimiento y al área de restaurantes ya se puede percibir lo que es un gran malecón. Esa zona se había degenerado porque llegaban cientos de vehículos los fines de semana y pues había mucho caos, mucho desorden. No era un espacio adecuado para el turismo. Actualmente se ha concluido este gran andador que tiene además nueva arborización, tiene también bancas, tiene también fuentes y ya está siendo usado por los regimontanos y por los visitantes. Es decir, este malecón ya está abierto al público aunque próximamente va a ser inaugurado. El nuevo malecón de la Presa de la Boca es ya considerado un lugar con calidad turística. Mucho mejor a la antigua playita donde todos los fines de semana era un lugar de caos y se volvía un ambiente muy poco familiar. Las cosas ya han cambiado en esta zona tan turística en el municipio de Santiago. Bueno Luis, pues ya vimos las principales obras que nos dejó el Bronco. Si bien no son todas, sí son las principales. Pero dime Luis, tú qué tanto has recorrido en nuestra comunidad y qué tanto te gusta, qué calificación le darías al Bronco y por qué? Pues yo le daría un 8. La razón es que pues ya ha tenido sus escándalos, o sea, tenía ahí sus problemillas, pero si yo recuerdo uno en mente, pues no, no me viene a la mente. Entonces yo me voy por las obras que dejó, que son muy buenas y mi favorito de la línea 3 porque me ayuda precisamente a recorrer la ciudad. He podido ir a algunos otros lugares de forma muy práctica. Así es, pues yo le doy entre un 6 y un 7. Lo peor que hizo Jaime Rodríguez fue que dijo que no iba a entrar en las elecciones para la presidencia del año 2018. Y sí lo hizo. Perdió mucho tiempo y mucho dinero que debió de haber invertido en Nuevo León. Pero viendo las cosas claramente hay que ver cómo le dejó el gobierno anterior el Estado. El gobierno anterior de Rodrigo Medina dejó muchas obras inconclusas, como lo hemos visto. Y lo peor, no dejó los fondos para su conclusión. También le tocó el periodo inicial pues del gobierno federal. Ya sabemos que el gobierno federal, es decir, López Obrador, es un gobierno que ha acaparado los recursos. Nuevo León da mucho dinero a la federación a través de impuestos y cada vez el gobierno de la federación le regresa menos. Nuevo León tiene una gran problemática en este aspecto, como muchos estados del país, dado que el gobierno de López Obrador ha acaparado los recursos para sus propias obras, sus propios caprichos y obras con fines electorales. Sigue actuando como si fuera un candidato y falta una mejor relación con los gobernantes y un reparto más equitativo del presupuesto nacional. Así que, dadas estas condiciones, el gobernador Jaime Rodríguez, que no sale como un buen gobernador, hizo obras importantes. Ya vimos que hubo avances. Esperemos que los próximos gobiernos, no nada más el próximo gobernador Samuel, sino también los alcaldes, mejoren a los gobiernos que van de salida. De eso se trata. Pues ya vimos lo que nos dejó el bronco, pero ahora lo importante es ver hacia el futuro. En el próximo mes de octubre iniciará su gobierno el nuevo gobernante de Nuevo León, Samuel García. Pero desde ya, está trabajando tanto con el sector público como con el sector privado para sacar adelante importantes proyectos, de los cuales ya confirmó algunos que estaban en proyecto desde hace muchos años. En el norte, la carretera La Gloria Colombia. Se va a ampliar y mejorar una carretera para potenciar el uso de nuestro cruce fronterizo, el Puente Colombia. En la parte sur del estado se va a construir una nueva carretera, la llamada Carretera Interserrana. También va a ser de cuatro carriles, una carretera de altas especificaciones que parte desde el municipio de Monte Morelos y va a conectar con Matehuala en el estado de San Luis Potosí. Asimismo, también se confirmó ya el inicio de la construcción del tren interurbano. son 62 kilómetros desde el municipio de García hasta la zona del aeropuerto. Se trata de hacer un gran transporte público, un transporte público masivo. Es bien importante dado que el gobierno que va de salida deja en crisis al sector de movilidad por graves errores en el manejo del transporte público. Monterrey ya necesita un transporte público al nivel de los que hay sobre todo en las ciudades de Europa. También Samuel se ha reunido con los 14 alcaldes electos del área metropolitana para organizarse mejor y trabajar más en coordinación con los proyectos urbanos. Uno de esos proyectos es el de mejorar y potenciar el llamado Sintram que es un sistema inteligente de monitoreo vial. Se va a mejorar este sistema que está prácticamente abandonado desde hace muchos años. Se va a usar fibra óptica, se van a poner más cámaras, se van a sincronizar más de 100 semáforos. Es decir, este nuevo gobierno por lo pronto está levantando muchas expectativas confirmando proyectos que van a iniciar a corto plazo incluyendo el probable nuevo estadio de los Tigres. Aunque esto es un proyecto privado ha manifestado todo su apoyo para que Monterrey cuente con uno de los estadios de fútbol más modernos del país. Esperemos y todo esto se haga realidad. Esperemos tener un mejor gobierno. Vamos a exigir como siempre que los alcaldes trabajen en pro de la comunidad y no de sus partidos. Pero por lo pronto hay muchas expectativas con Nuevo León como lo hemos visto. de las obras que te he mencionado Luis para ti ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿qué es lo más relevante? ¿qué es lo que más te gusta de lo que está mencionando el gobernador electo Samuel García? Pues para mí la obra favorita es el tren suburbano porque yo hace tiempo que quiero visitar García para hacer unas tomas con el drone y fotos visitar su centro histórico y pues el tren suburbano me va a quedar más cómodo. Definitivamente yo también estoy de acuerdo son obras muy importantes ya Monterrey requiere un gobierno que se ponga al nivel es una de las ciudades con más altos índices de calidad de vida una ciudad como saben que hay mucha riqueza mucha industria mucho comercio pero también tiene muchas problemáticas es ya una ciudad con más de 5 millones 200 mil habitantes y es la ciudad del país que más extranjeros está recibiendo y más foráneos que también se están viniendo a vivir a esta industriosa ciudad pero tenemos graves problemáticas que esperemos el nuevo gobierno pues enfrente gracias por acompañarnos en este video que hablamos sobre Nuevo León no solamente sobre Monterrey es muy importante que estamos hablando de algo realmente importante nuestro entorno de comunidad pero queremos saber qué opinas tú es muy importante que nos digas qué opinas del gobierno saliente y qué opinas y sientes del nuevo gobierno entrante de Nuevo León díganos por favor de dónde nos están viendo sabemos que no solamente nos ve gente de Nuevo León sabemos que nos ve gente de otras partes de México e inclusive del extranjero opinen comenten es muy importante porque vamos a seguir haciendo videos y si consideramos las opiniones de ustedes Luis pues bueno ya por último nada más recordarles que se suscriban a nuestros canales para que nos apoyen denle like a este video y compártanlo con sus amigos y pues nos vemos en la próxima hasta la próxima no olviden suscribirse a Entorno MTG y a Tecnofotógrafo suscríbanse den like y denle click a la campanita para que lleguen las notificaciones recuerden que vamos a tener nuevos videos nueva información ahora que entran los nuevos gobiernos los nuevos alcaldes vienen cosas muy importantes hasta pronto hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!